Ayer el SP500, el índice director de Wall Street, marcaba nuevos máximos históricos en el intradía. Cerraba incluso a un pasito los máximos históricos. Vamos a ver la situación técnica del mercado americano y también vamos a hablar de divisas y materias primas con Sara Carbonell, responsable de desarrollo de clientes y analista de CMC Market. Bienvenida Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Si le parece, comencemos por Wall Street, ayer el SP500, marcando nuevos máximos históricos intradía y eso a pesar de que algunos datos macros se nos han enfriado con el temporal que tenemos a la vuelta de la esquina en una revisión del PIB de Estados Unidos, que podría ser incluso la baja según los expertos. ¿Dónde encuentra entonces el mercado americano los catalizadores? Es complicado y es una pregunta difícil porque efectivamente, a ver, desde un punto de vista técnico, en el largo plazo, lo que sería en velas mensuales, realmente la directriz alfista nunca se ha roto. Con lo cual, desde un punto de vista técnico, a largo plazo no se puede hablar de otra cosa. Decir que hay un punto o una debilidad o que vamos a ver descensos y demás. Sí que es cierto que en el corto plazo, esta directriz si fue rota a finales de enero, como ya sabes, por todo lo que estás comentando, por todo el tema de la FED, la crisis de emergentes también, pero el miedo que hay a esa subida de tipos, a que se desvíen los capitales a la renta fija, con lo cual la renta variable, evidentemente, sufriría descensos. Entonces, en el caso del Standard & Poor's o de la renta variable americana y el general de los índices, ahí yo sí creo que el análisis técnico es importante y lo que nos ofrece son niveles que hay que vigilar, es que no se puede decir más. En el caso del Standard & Poor's, tenemos un nivel de soporte importante en los 1.830 puntos. Este sería un primer nivel que puede hacer de stop para posiciones alcistas y es un nivel que además es bastante fuerte porque está tocado por tres puntos en velas diarias. Y el siguiente nivel, donde ya sí podríamos empezar a preocuparnos un poquito más y hablar de un giro o de un cambio de tendencia que vendrá determinado, evidentemente, por temas fundamentales y por la situación económica global y especialmente americana, como tú decías, tenemos datos de PIB a finales de esta semana, serían los 1.740. Entonces, desde mi punto de vista, recomendación, vigilemos estos niveles y pongámonos stop, no se puede decir mucho más. Si la inversión es más a largo plazo, cogeríamos el soporte más bajo, 1.740, y si es a corto plazo, los 1.830. Lo que sí es cierto, desde un punto de vista más fundamental, es que la renta variable americana está un poquito cara, desde el punto de vista de PER, de beneficio por acción y también de beneficios empresariales. Los beneficios empresariales americanos el año pasado crecieron en menor proporción que ha crecido lo que es el índice en sí, ¿no? Con lo cual ahí sí que podríamos decir que la renta variable americana está cara. ¿Cuál es mi visión de esto? Confío más en la renta variable europea, le veo más recorrido. También por un tema macroeconómico de tipos de interés. Tenemos los tipos bajos, no creo que de aquí a final de año vayan a subir, y desde luego no dramáticamente, con lo cual yo creo que quizá tiene más perspectivas y más expectativas buenas de revalorización la renta variable europea. Mientras tanto, se puede decir poco más, me movería un poco ahí. En Europa, y concretamente en España, para el IBAX 35, ¿usted qué vaticina técnicamente? Pues técnicamente, que esto ya lo íbamos comentando tiempo, hay lo mismo, niveles de soporte importantes a vigilar. El primero son los 9.900, que no puede perder. Objetivos a la inversa, para alcanzar los 10.200, que creo que hoy ya los hemos tocado. Siguiente nivel serían los 10.500. Donde sí que hay un nivel de soporte muy importante en el IBAX 35, que ahí sí que podríamos preocuparnos, como hablábamos en el caso del Standard & Poor's, con los 1.740, son los 9.500, porque implicaría que está cerrando el gap bajista que se abrió el año pasado. Cuando este gap se cierra, ahí sí se podría hablar, desde un punto de vista técnico, de un giro o de un cambio de tendencia, o que ha habido datos o factores fundamentales que se han dado la vuelta. ¿De qué va a influir, evidentemente, que el IBEX continúa esta tendencia? Que yo creo que sí, en este año va a ser un poco el año de la renta variable española, evidentemente de las grandes compañías que lo componen, porque, como sabes, es un inicio muy concentrado. Entonces, la banca, constructoras, en fin, lo que ya sabemos. Dentro de la banca, los deberes parece que los hemos hecho bien, la reestructuración bancaria tiene que acompañar el escenario económico global, obviamente. En el caso de la banca, yo siempre dejo claro y añado que hay una asignatura pendiente, que es la morosidad, y eso es cierto, pero yo creo que realmente estamos haciendo bien los deberes. Se nos ha subido la nota, con lo cual la confianza, que es muy importante, nos avala. Eso se ve en la prima de riesgo, con lo cual yo creo que sí que hay recorrido. Hay empresas también, por ejemplo, Inditex, que se me ocurre, que ahora parece que hay más detractores y creo que son de las pocas que… Importantes que hay de las que ha tenido estos días. Yo creo, sigo pensando que es una gran compañía que yo confío desde un punto de vista fundamental en esta empresa, no solo por la apertura de tiendas y expansión internacional, diversificación, el negocio online, etc. Sobre todo, bueno, tiene un nivel importante, porque ahora es verdad que ha descendido bastante en los 106, si vuelve a estos 106 podríamos verla en 109, bueno, en fin, es un ejemplo… Estamos por debajo de 106 hoy, ¿eh? Claro, por eso, si vuelve ahí, claro, si vuelve a los 106 podríamos ver otra vez que se fuese ahí al siguiente nivel 109 y ver ascensos, ¿vale? Es un ejemplo de una compañía importante, pero que como ella, hay muchas dentro del índice que yo creo que pueden darle tirón y yo me movería más, en este caso, en este año, en el 2014, al IBEX 35 que a la renta variable americana. Y en el mercado de divisas nos sorprende el movimiento del euro dólar, otra vez lo tenemos por encima de 1,37. Yo no sé si responde fundamentales o técnico… Justo te iba a decir, es muy complicado, a mí me encantan las divisas, pero ya en estos años he aprendido, o por lo menos a mí funciona, que en divisas me gusta más hablar a corto plazo y utilizar análisis técnico, porque es verdad que, aunque efectivamente conocemos muchos factores que afectan a los pares de divisas, evidentemente tipos de interés, inflación y demás, hemos visto en los últimos años, sobre todo en los dos últimos años, muchas épocas donde no respondía a los fundamentales o a los datos macro y van un poco por… bueno, no por su cuenta, pero sí, hacen un poco dependiendo también de sentimiento, de expectativas y demás. En el caso del euro dólar, lo que sí se puede decir más a largo plazo es que es previsible que por la situación americana lo lógico sería que a finales de año el dólar se aprecie, si seguimos con, pues eso, retiro paulatino de estímulos, no de repente masivo, subida de tipos a finales de año, el objetivo de paro en el 6%, etc., vale, a final de año podemos ver el dólar apreciarse, con lo cual al euro le quedaría recorrido, vale. En el corto plazo, ¿de qué podemos hablar? Que esto siempre lo digo, hacer trading a corto plazo, especialmente intradía, que es cuando hay muchas oportunidades en los pares de divisas, pues con CFDs o con lo que sea, pero con CFDs es muy accesible y muy fácil. Entonces, ¿qué hay que ver ahora? Está metido el par en un pequeño lateral y lo que hay que hacer, lo mismo, jugar con los niveles de soporte y resistencia. En el caso de las divisas, es muy importante dar muchos decimales, porque dependiendo del nominal de tu operación, tu ganancia o pérdida puede ser superior y normalmente en este tipo de operaciones, con tanto apalancamiento, los nominales suelen ser, o deberían ser, o suelen ser nominales altos, con lo cual un movimiento de un PIB puede significar una ganancia o pérdida de 10 dólares, por ejemplo, con un decimal de movimiento. Entonces, en este sentido, nivel de soporte te diría 1, 3, 6, 8, 6, 7, digo todos porque verdaderamente es importante y la resistencia también empieza por 1, 3, 7, pero 1, 3, 7, 7, 5, 0, ¿vale? Dices, no hay mucho margen, es verdad, pero es que si tú haces una operación apalancada con un nominal de 100.000, con estos niveles, realmente puedes tener grandes beneficios o grandes pérdidas, efectivamente, muy importante tenerlo en cuenta, dar cursos de formación, saber gestionar el riesgo y no... pero sí que es verdad que el tipo de cliente que operan divisas habitualmente es un cliente experto que conoce el mercado y sabe manejar esto. Entonces, yo creo que en el corto plazo con el euro dólar, tener en cuenta estos niveles y ver un poquito también sobre lo que va a pasar en el entorno económico. Y también sorprenden algunos movimientos al alza que estamos viendo en el mercado de materias primas, el oro, la plata, el gas natural, el café, por ejemplo, ¿de oportunidades interesantes en estos activos? Es una gran pregunta también y lo que sí digo yo, en el mercado de materias primas creo que hay que ser un poco prudente, es decir, si es un mercado que no se conoce, así como te digo que en divisas sí que es verdad que hay una gran cantidad de clientes que operan en divisas, es un mercado ya más... Más líquido, ¿cómo no? Eso es, aparte del más líquido, el que más millones de dólares mueve del mundo al día y demás, pero quizás un mercado del que hay más información. Las materias primas a veces son un poco traicioneras porque se mueven por factores, por ejemplo, naturales, o sea, es decir, hablas del café, ¿qué ha pasado con el café? Uno de los factores que ha influido, pues que ha habido una sequía en Brasil, con lo cual los productores de Nicaragua han visto que sus precios han subido un montón, los precios de sus ventas a futuros, es decir, por consiguiente, pues lo que son los futuros del café, ¿no? Esto puede ser ahora una situación de ahora y que ellos como productores para su venta a futuro efectivamente van a negociar precios más altos, pero realmente debido a recursos, a factores naturales y externos, esto no puede, quizá no es una tendencia a largo plazo, ¿vale? Oro y plata, oro, activo refugio, yo creo que ha habido también una gran subida por todas las tensiones que ha habido en enero, con todo el tema efectivamente americano y demás, también los emergentes, entonces activo refugio. Yo personalmente creo que el oro, y visto en largo plazo, no ha hecho, bueno, ha hecho una vela muy importante en el mes de enero, pero en el largo plazo no ha habido un cambio de tendencia. O sea, yo sería cautelosa con el oro y a no ser que llegase a los 1.400, que lo veo muy difícil, no creo que el oro tenga expectativas de revalorización este año, precisamente porque si hablamos de subida de tipos en Estados Unidos, etc., los capitales se van a mover al bono americano, o sea, el oro realmente es un activo refugio por excelencia. En materias primas de metales, creo que tienen más revalorización todo lo que sea industriales, es decir, en procesos de fabricación, ¿por qué? Porque si hay una recuperación, evidentemente la demanda va a subir. En este caso también hay que tener, te estoy contando todo esto para que se vea un poco cómo afecta, o sea, que sí que es un mercado de materias primas donde los factores externos influyen muchísimo, no es tanto de expectativas como puede ser una renta variable o, bueno, incluso las acciones a veces. En el caso de los metales también, por ejemplo, Palladio, que es el mayor productor de los mayores productores es Sudáfrica, ¿qué pasa? Que están en huelga los trabajadores día sí, día no, negociando con sindicatos, hay mucho conflicto, con lo cual eso hace que muchas veces la producción se frene por las huelgas y esto evidentemente afecta al precio. Cuando hay, es un metal, por ejemplo, que se utiliza mucho en el sector de automoción, con lo cual cuando hay recuperación económica, se empiezan a fabricar más unidades, hay más demanda. En el gas hemos visto una volatilidad la semana pasada espectacular, por todo lo que ha pasado en Venezuela. Si ves el gráfico, de repente ves una vela al alza espectacular, por miedo a todo lo que estaba ocurriendo, pero a la semana, creo que fue a los dos días, o ya no me acuerdo si fue de jueves a viernes o el lunes, todo lo contrario. Se correce, sí. Pero entonces hay que tener lo que yo diría con las materias primas y además Venezuela probablemente deje también de, esto va a ser importante y va a influir, empieza a autoabastecerse y deje de comprar a Colombia, creo que es el país del que se proveía de gas. Esto va a afectar muchísimo a los precios. Entonces son productos con volatilidad, donde a la pregunta inicial, que te he contestado muy extenso, pero hay oportunidades, sí. Pero, ojo, creo que en este mercado concreto, creo que hay que quizá tener un poco de conocimiento, subir a cursos de formación, hay menos información en internet, por ejemplo, y tener en cuenta que influyen muchos factores desde si va a hacer frío o no y demás. Sí, metodológicos puntuales, incluso las huelgas de trabajo. Exactamente. Con lo cual creo, en el oro, que es así un poco lo más a lo mejor que se está hablando ahora, yo personalmente no creo que siga una regularización ni que esto sea una tendencia, creo que ha sido algo puntual, y para las demás materias primas un poco más exóticas, como café y demás, intentar formarse un poco, y si no, bueno, pues usar el análisis técnico para una parte pequeñita, más arriesgada de tu cartera, para hacer trading, trading a corto plazo. Pero siempre con cuidado. Algo residual, desde luego, es muy arriesgado. ¿Alguna otra recomendación que nos daría, a lo mejor más segura que estas materias primas? Bueno, pues a mí, yo ahora este año, y además si ves, tú que me conoces hace tiempo, sabes que no lo he dicho siempre, pero este año me gusta mucho Bolsa Española, no solo el índice, sino lo que son las acciones, hay una compañía que me gusta, que es Almiral, a pesar que ayer dijeron que, bueno, pues que había tenido unos beneficios inferiores, bastante inferiores el año anterior, comparado con el anterior, pero precisamente porque están haciendo una reestructuración, ¿vale? Han sacado productos nuevos, esa reestructuración yo creo que en el 2014 le va a dar un impulso, creo que se puede ir desde un punto de vista técnico hacia los 13 euros, hay un nivel de soporte para el que quiera intentar el trade, creo que es en 12-28, sí, y es una compañía que me gusta bastante, hay muchas otras que las podemos comentar otro día, pero bueno, hoy me quedo con Almiral, y Inditex, que ya te he dicho, que yo sigo pensando que por fundamentales es una gran compañía, aunque ahora está un poco más en duda, pero yo creo que tiene también buenos fundamentales. Pues nos quedamos con esas dos recomendaciones, Almiral e Inditex. Sara Carbonell, responsable de desarrollo de clientes y analista de CMC Markets, gracias a usted y hasta la próxima. Hasta luego. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.